Mira, pay, al negro, mira, pay Mira, pay, al negro, mira, pay Ay, lo que comenta la gente Si me compro un auto, de son muy lujoso Negro pretencioso, donde va montado Es lo que yo escucho Cuando voy rodando Y es que alguna gente Vive criticando Mira, pay, al negro, mira, pay Lillito aquí Mira, pay, al negro, mira, pay Ay, pero... Si voy con mi chica De rubio copete Le gustan los negros Que tienen billete Es lo que yo escucho Cuando voy pasando Y es que alguna gente Vive criticando Pero que mira, pay, tú ves Dame brillito aquí Para cantarle a mi gente Como lo merecen Mira, pay, al negro, mira, pay Mira, pay, al negro, mira, pay Voy a cantar todita la tarde Porque no tengo nada que hacer Eso lo vamos a hacer Para hombres y mujeres Cantando vivo de los placeres Y eso es lo que me gusta a mí Mira, pay, al negro, mira, pay Mira, pay, mira, pay Mira cómo se calla la orquesta Damele suavidad Y ahora es que empiezo a calentar Todavía no he calentado Y esto lo ves tú, mi hermano Mira, pay, eso lo ves en mi rostro Mira, pay, mira, pay Mira, pay, tú ves Mira, 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 para ahí Mira, pay, me gusta lo que está por ahí Mira, pay, con esos pantaloncitos cortos Y sus piernas gorditas Mira, pay, el corazón me faltita Mira, pay, ya no lo puedo contener Mira, pay, qué bella esa mujer Mira, pay, a lo mejor tiene Ah, pero si está al lado de mi amigo Jesse Ramirez Mira, pay, está ahí donde pongo el ojo Usted bien, usted pone la bala Cuidado, mira, cuidado, mira Mira, pay, me duro y no me engañe Mira, pay, ay, mira, pay Mira, pay, ay, mira, pay Mira, pay, mira, pay Mira, pay, güey Mira, pay Mira, pay Mira, pay Mira, pay Mira, pay Gracias.